Bajó en Tecate la denuncia ciudadana por el delito de robo en el primer cuatrimestre del año un 38%, así lo expresó Francisco Castro, director de Seguridad Ciudadana en esta ciudad. Este año, a este último día de abril, tenemos que ha bajado las llamadas reportando robos al 911 en aproximadamente un 38%, esto es, de tener 328 llamadas reportando robos en enero al 911, en este mes de abril, al día 30, llevamos exactamente 204. Entonces, por un lado pensamos que esta circunstancia se debe al trabajo conjunto y coordinado de las autoridades, a las llamadas de prevención que venimos haciendo a través de diversos programas y que, en consecuencia, han traído una disminución de delito. Asimismo, mencionó que el 2017 cerró con un 14% menos en la incidencia delictiva general en comparación con el 2016, lo que refleja, dijo, el trabajo de seguridad realizado en conjunto por los diferentes órdenes de gobierno. La incidencia delictiva también va a la baja en el 2017 comparado con 2016. La incidencia delictiva en Tecate en todos los rubros bajó aproximadamente un 14%, contrario a todos los demás municipios del Estado. Esto significa que se debe a la política de seguridad ciudadana trazada por nuestra alcaldesa Nereida Fuentes, que ha implementado desde el primer día de su gobierno con mucha intensidad. Así, con la reorganización y reordenamiento de la policía, de los protocolos de actuación y operación policial, con el redimensionamiento de sus funciones, la tendencia en 2017 fue notablemente a la baja, lo que convirtió a Tecate en la ciudad con menor incidencia delictiva en todo el Estado y, en el mismo sentido, en la ciudad más tranquila. Sin embargo, detalló que el número de homicidios registrados en lo que va del año aumentó ligeramente en comparación con el mismo periodo del año pasado, atribuyéndolo a que Tecate está en medio de dos ciudades con altos índices delictivos. La cantidad de homicidios en el año, a este día 30 de abril, es ligeramente mayor a la del año pasado. En este año se llevan aproximadamente 13 homicidios contra 9 que había el año anterior. Tenemos que estar conscientes que estamos en medio de dos de las ciudades más peligrosas del país, conforme una lista que hay del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad República, donde Mexicali y Tijuana forman parte de las 50 ciudades más peligrosas del país. Y aún así se ha contenido la delincuencia. Por un lado vemos que la incidencia en general va hacia la baja y, por el otro lado, los homicidios están ligeramente contenidos. Es mínima la diferencia de más homicidios este año en relación con el año anterior, aproximadamente cinco. Contrario a otras ciudades del Estado donde el incremento en homicidios ha sido bastante dramático, ciertamente, y donde la actitud de la delincuencia ha sido bastante temeraria. Destacó que Tecate ha seguido manteniendo una tendencia a la baja de manera constante, a diferencia de otras ciudades, lo que deja al pueblo mágico como el lugar más tranquilo del Estado. Con simpatía vemos que en el resto de las ciudades comienza a bajar la delincuencia en comparación con las cifras altas que traían a diciembre del año anterior. Y en Tecate las cifras siguen bajando en relación con las cifras que ya habían bajado en el año anterior. Esto es muy significativo y hay que diferenciarlo muy claramente. Para California Medios, con información de Manuel Favela, Roberto Estrada.